Ya, retomemos entonces. Entonces, en el protocolo, para hacer un repaso rápido por si tuvieran algún problema, tienen todos los usuarios, todos tienen la misma contraseña en el fondo, disponibles para ustedes. Cuando ustedes entran, se les va a enviar un código a este correo, que a todos les llega, y ahí tienen la contraseña, ¿ya? Cada vez que ustedes saquen ese código, borren el correo que llegó, porque si todos tratan de entrar, por ejemplo, a las 8 y media, van a llegar 8 códigos a las 8 y media, nadie va a saber cuál es el suyo y va a haber un error, etc. Entonces, si quieren abrirlo un poquito antes, quizás un poquito después, para que no colapse ahí, porque todos van a ese, es importante. Y además que vaya quedando vacío el correo, no haya ningún correo para que solamente llegue uno, y el que lo usa, lo borre de ese correo, por favor. Ya saben lo del link de inscripción, entonces están las opciones. Si alguien tiene Mac, sigue estos pasos para instalarlo en Mac. Los requerimientos del sistema son importantes, necesitan 70 GB para tenerlo, y cuando yo voy a hacer la clase con el Bloomberg online, porque en realidad cuando lo hacíamos con la versión del escritorio iZoom, le salía chispa al computador fuego casi, porque necesita mínimo 8 GB de RAM. Recomendado 16 GB de RAM. Entonces, eso va a ser algo significativo. Cuando hayan instalado esto en la versión de, digamos, de PC, digamos, Windows no Mac, necesitan 30 GB de disco duro para instalarlo. Después van a llamar a Bloomberg, les pueden contestar en inglés, en español, en chino mandarín, si es que no me equivoco. Hemos tenido desastre de experiencia. Si no les entienden nada, pueden pedir que los cambien, pero por si acaso les van a dar un serial number a los que lo instalen. Y entonces ese serial number es lo que tienen que poner ahí. Ustedes explican que son de la universidad, etcétera, que están ocupando el disaster recovery y ahí con ese serial number les va a quedar instalado como si fuera un programa en su escritorio en el fondo Bloomberg. Si no, la versión live, que es la que nosotros vamos a hacer, es esta. Ir al explorador de internet que tengamos y usar eso. ¿Profe, las tres sirven? ¿Son lo mismo? Son lo mismo. La versión live de internet en el fondo no simula exactamente lo que es el terminal físico, pero se aproxima súper harto. Creo que por lo liviano cumple con todas las funcionalidades. Si no, en todo caso, siempre pueden ocuparlo físicamente. Vale. Entonces, yo voy a ir a... El Chrome. Aquí debería verse Chrome. Entonces ya. ¿Qué vamos a buscar? La página es bbabloomberg.com. Obviamente a ustedes el login name y password les va a aparecer vacío, pero a mí me aparece porque por defecto lo tengo guardado. ¿Ya? Entonces ahí ocupan el usuario que hayan reservado ustedes, lo ocupan y le ponen login. Entonces ahí les va a decir qué quieren hacer. Para su opción de su usuario les va a decir enviar el correo. Yo le pongo enviar el correo. Y debería en un ratito llegar un código al correo. Veamos acá. Este voy a empezar a borrar correo. Que no necesitamos hasta que llegue el del código de... Debería llegar pronto. No está arruinando la clase el código. Pero me parece que toma hasta dos minutos. Sí, ahí dice. Sí. Que al menos podría tomar dos minutos. Ahí está. Bueno. Entonces, copian este código. Y luego lo colocan acá. Y le ponen submit. Y entonces aquí viene la parte que hay que... Para que sea más liviano hay que hacer esto. Ustedes le pueden poner launch just the Bloomberg terminal. Se les va a abrir el programa de escritorio. Si quieren descargar estos datos, díganle que les dé el complemento de Excel. Pero lo que yo coloco es not able to launch. Y el not able to launch dice launch within browser. Entonces, en esta parte, te recomiendo el concedrix porque ese es el igual, el igual a el terminal físico. Pero si no, le pongo el browser. Y ahí se va a estar cargando Bloomberg un ratito. A pesar de que ser la versión light, insisto, es pesadita, no es liviana. Entonces, por eso podría ponerse. Ajá, Andrés. Yo me dejé el Citrix y bueno, me puse el código que me llegó al correo. Y después me pidió que en el Citrix como pusiera un URL. Ahí yo copié el mismo que me salía de la misma ventana de Bloomberg. Después de poner el código y lo pegué y me abrió una terminal. Pero no sé si estoy bien. ¿Ves algo como lo que yo estoy mostrando? Sí. Eso, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y qué usuario usaste? Creo que usé la terminal 6. Ya, lo voy a poner en el chat. Solamente para que si alguien está haciendo lo mismo, entonces no ocupe el 6. Para que no se vaya. Es que no es que me saquen, no importa. No, no, pero por eso. Lo ideal siempre es que como que todos estén tecleando al mismo tiempo. Como tratando de hacer lo mismo que yo voy haciendo. Sí, pero es que esto lo hice antes de la clase y nos organizamos recién y quedamos con el 5 nosotros. Ah, bueno. Sí, no importa. Entonces deberíamos ver algo como esto, ¿sí? Bloomberg, por defecto, tenía hasta antes de la pandemia cuatro ventanas. En el fondo tú podrías estar viendo, no sé, por las acciones que más le gustan, ciertas monedas, las tasas de interés, no sé, y noticias económicas y van a tener cuatro cosas. Físicamente tienen dos pantallas, pero que podría tener cuatro ventanas en el fondo. Pero ahora está reducido a dos ventanas. Porque aquí en todo caso podría abrir todas las pestañas que quieran. En el fondo es para estar trabajando con varias cosas en paralela, pero además se puede configurar que tenga más o menos ventanas. En eso no hay ningún problema. Entonces, ahí van a tener una diferencia con respecto a lo que se tiene en el terminal físico, digamos. Entonces, nomenclatura de Bloomberg. Bloomberg, al principio como que uno no entiende nada. Pero voy a decir que la barra de aquí siempre es donde uno va a estar buscando cosas y después es como googlear. Entonces, Bloomberg siempre piensa de esta forma. Si tú quieres, por ejemplo, calcular el beta de las acciones de Entel, tú primero dices Entel y después le pides la función beta. No al revés. Primera cosa. Segunda cosa, en Bloomberg todo está hecho contra Estados Unidos. Y que tus bonos, ¿cuántos se cotizan por encima de la tasa que paguen los bonos del tesoro? Que tu rentabilidad fue tanto comparado contra el estándar Sampurse 500 o que toda tu moneda es contra el dólar estadounidense. Entonces, siempre piensa de esa forma. Hay otras como detalles que vamos a ir analizando en la medida que nos sumerjamos en más funciones. Entonces, hagamos algo simple. Busquemos una acción. ¿Qué acción quieren buscar? Denme ideas. Maciza. Maciza. Ya. Entonces. Fíjense. Ya. Ya. Tesla. También podríamos haber buscado Tesla. ¿Sí? Yo no alcanzé a leer eso, pero si quieren ustedes buscar Tesla no hay problema. Solamente escribí maciza no apreté nada. Insisto que mi Bloomberg está en inglés. Por eso dice Function y Securities. Si alguien lo puso en español, voy a decir erróneamente a pesar de lo que yo advertí al principio, voy a decir que hay una función que es language que pueden cambiarlo. Entonces, si ustedes ponen lang y después le ponen Spanish, English, Japanese, lo que quieran, van a encontrar. Voy a volver a la búsqueda maciza. ¿Por qué usarlo en inglés? Fíjense que abajo dice Securities. Ahí. ¿Cómo traduciríamos Securities al español? ¿Alguien alguna noción de qué son Securities? Acciones. Podrían ser acciones, pero podrían ser más cosas que acciones. Podrían ser bonos. Y podrían ser cuotas de fondos de inversión y otras cosas. Entonces, Securities serían activos financieros. Eso distingue de otro activo. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo tiene en español, ahí aparece valores. Un desastre. Yo diría, claro, valores negociables, un concepto súper contable, no financiero, que se ocupó hace 30 años. Pero, francamente, casi nadie lo usa. Entonces, por eso que la traducción puede ser como confusa y por eso yo decía, oye, hacerlo en español quizás no es el óptimo. ¿Sí? Porque además hay cosas que no se van a traducir al español, entonces les va a quedar como en Spanglish. ¿Ya? Entonces, para tenerlo en consideración. Ahora, perdón, ¿alguien me va a preguntar algo? Ah, Fernando solo abrió el micrófono. Silencio. Ya. Entonces, fíjense que aquí dice... Voy a cambiarme de color. Acá, dice Maciza. Y entonces siempre al principio voy a tener la empresa. ¿Ya? Después al lado de Maciza dice CI. Eso significa Chile. Pero fíjense que abajo va a aparecer CC, Cámara de Comercio o Bolsa de Comercio Santiago. Inclusivo abajo dice CE como la Bolsa de Comercio Electrónica. ¿Ya? Entonces. ¿Qué significa esto? Que en Chile el 95% de las transacciones de acciones se hacen en la Bolsa de Santiago. El 5% se hace en la electrónica hace cuatro años que desapareció la Bolsa del Paraíso. Pero, eventualmente, el precio podría no ser el mismo. Entonces, si hubiese una disparidad, que obviamente tienden a arbitrarse, pero si hubiese una disparidad, quizás el precio obtenido en la Bolsa de Comercio Santiago es distinta a la electrónica y es distinto que el promedio que te entrega para Chile. ¿Ya? Eso podría pasar en Estados Unidos en su bolsa electrónica, en el Nasdaq, comparado con el New York Stock Exchange o el Amex o cualquier otra bolsa que existe en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces. Primero, nosotros vamos a seleccionar el de Chile por una razón. Porque Bloomberg siempre tiende a sugerirte las cosas más líquidas o más buscadas, así como el trending topic. Entonces, como que tu primera selección es lo que más han buscado. Entonces uno dice, oye, no estoy seguro de cuál es la acción correcta, si tiene más de una acción, si tiene serie A, serie B, etc. Ah, ya. Ahí hay espacio. ¿Ya? Después tengo que certificar que además de que diga que es de Chile, sea la acción, porque fíjense que aquí dice Equity. Pero podría decir Corp. ¿Y qué significará Corp? Corporación puede ser, profe. Cierto. Cierto, pero ¿qué clase de activo? Bonos. Bonos. Bonos corporativos, a eso se refiere. Por eso fíjense que acá al lado dice Multiple Matches. Entonces, quiere decir que tiene varios bonos colocados macizas. Entonces, al principio lo más básico es como entender la nomenclatura de lo que estoy buscando. Porque si no, podrían aparecer otras cosas. Por ejemplo, miren. Voy a ocupar el ejemplo que utilizamos ayer, que decían CCU. CCU, fíjense que tiene las acciones listadas en Chile y tiene las acciones listadas en Estados Unidos. Por eso dice ADR, American Depository Recept. Eso significa que es una empresa extranjera que listó sus acciones en Estados Unidos. ¿Entiende? Entonces, alguien dice, oye, quiero calcular el beta para la acción de Chile. Claro, contra el IPSA o contra el ICPA te lo va a dar. Pero si yo agarro la acción de CCU en el ADR, digamos, me lo va a calcular contra el estándar Sampur 500 y me podría dar cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, hay que fijarse exactamente qué es lo que estamos buscando. Por eso, el nombre de la empresa, el país, la clase de activo. Ese es el orden siempre. Si alguien se queda con dudas, me detienes, por favor. Entonces, ya. ¿Alguien sabe a lo que se dedica Maciza? ¿A la celulosa, profe? Celulosa. ¿Ya dónde tiene su mayor operación? Físicamente, profe. Sí. ¿En el sur de Chile? ¿Chile? ¿Con seguridad? ¿Y su segunda mayor? Ah, no, pero pensaba que estaba hablando del país. Por eso dije sur de Chile. Ya. Por eso que, como de uno, aquí la gracia es que busquen activos que estén fuera de su zona de confort. ¿Ya? Entonces, mira. Maciza no es una empresa muy tradicional. De plano, nadie sabe quién es el dueño de Maciza. Porque un fondo, un fondo, un fondo, un cross. Recuerdo que el CFI Research Challenge 2015 ganó en Chile y se fue a la competencia regional. Yo fui con ellos a Chicago en el 2016 valorizando Maciza. Y Maciza tenía una de esas peculiaridades. Oye, ¿quién es el dueño? No tengo idea. Si yo pincho sobre el activo, fíjense que ya ven otras cosas. Ven otras cosas del tipo, estoy viendo, ¿cuánto vale la acción en pesos chilenos? 15,49. Fíjense aquí al lado, voy a cambiarme de color a amarillo. Aquí al lado tengo, no sé, mucho por esta cuestión. Acá. El bid y el ask. Oye, si quiero comprar acciones de Maciza, compro a 15,50. Si quiero vender, vendo a 15,49. ¿Se entiende? Abajo ustedes tienen de eso el high, el precio más alto que se ha obtenido. A ver, me voy a cambiar a rosado. De acá. El low. ¿Se entiende? Ah, ya, esas son las... ¿Cuánto es lo que más se transó durante el día, etcétera? Entonces puede entender cuántas acciones se vendieron durante el día, etcétera. Te da cierta data. Profe, siempre lo vemos como diariamente esto, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Todas las cosas que demuestra son... Diarias. Claro, no de la hora ni del minuto. Pero nosotros le podemos pedir data como en menos tiempo o en más tiempo. Pero es cierto, esto es solamente del día porque es como intraday. Si uno mira Yahoo Finanzas, por ejemplo, te va a decir del de 52 semanas. No es cierto. Diario. Si tienen dudas de lo que estamos haciendo, fíjense que acá arriba van a aparecer siempre, primero, el activo que estamos utilizando. Entonces, a mí no me aparece eso. Ya, aquí está. Estamos ocupando maciza. Si ustedes buscaron algo y después se les olvidó, entonces van ahí y ven el... Ups. Bueno, justamente esto era lo que yo iba a hacer después, pero... Si pincho acá, ¿qué es lo que hemos buscado últimamente? Airbnb, Alibaba, Tencent, CCU, que es lo que hicimos en la clase de ayer, etcétera. ¿Sí? Entonces, voy a volver a el original para seguir mostrando el subvenum. Cuando yo pincho el activo, pero no le he dicho nada, me va a decir, oye, tengo toda esta opción. ¿Qué es lo que quieres hacer con la acción? Ya, como que te sugiere un subvenum. Entonces, la función que uno está utilizando es acá. De nuevo la acabo en barra. Ahí, si yo pincho ese ahí, es decir, oye, aquí hiciste Bloomberg Quote, World Ponds, que es la función que vamos a ocupar a continuación y la ocupamos en la clase de ayer. Graphic Chart, Graphic Prices, Des, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí lo que vamos a tener es justamente el historial de la función. ¿Ya? Como nosotros no sabemos lo que hace maciza, tenemos dos opciones. O pincho donde dice Security Description, o puedo escribir Des. Entonces, acuérdense, lo primero que hacemos es darle la instrucción de cuál es el activo y ahora descríbeme este activo en particular. ¿Ya? Voy a borrar la pechita. Entonces, este dice, mira, produce y comercializa madera. ¿Sí? En Sudamérica, etcétera. Si uno pone más, le va a dar una explicación más detallada. Se entiende Argentina, Brasil, Chile, Venezuela. ¿Sí? Entonces, eso hace la idea esencial. Listo, ya. Tenemos esa parte. ¿Cuál es el precio más alto de las últimas 52 semanas? Que era lo que preguntaban. 15,52. El más bajo, 8,44. Listo. ¿Cuánto vale en el mercado? 115 mil millones. ¿Cuánto ha subido en el año? ¿Cuánto ha bajado en el año? ¿Cuántas acciones están de libre disposición? ¿Ya? Por eso dice, shares out. Hay 7,4 o 7,5. Es decir, millones de acciones. Pero, free float, las acciones que son de libre disposición, es solamente el 30% de eso. Es decir, el controlador tiene el otro 70% más. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía, mira, acá están los más importantes ejecutivos, etcétera, las páginas corporativas, lo que quieran. Después, si queremos buscar quiénes son los accionistas, cuáles son otros datos de la empresa, podemos mostrar. No hay ningún problema. Pero aquí solamente queríamos ir a lo básico. Llegar, buscar una acción, tener que definir eso, ir a la función de description. Ahora, si nosotros vamos a los botones, si ustedes ven, dentro del material de webcurso, después del protocolo hay algo que se llama el manual de Bloomberg. Como yo les decía, la clase es práctica. Ojalá ustedes hubieran buscado Tesla o la empresa que quisieran y vean esto en la práctica. Pero sea algo así como lo que reemplazaría la lámina del manual de Bloomberg. Tiene varias cosas de lo que nosotros vamos a hacer. No es todo lo que nosotros vamos a hacer. Es corto. Debe tener como unas 30 páginas. Y tiene al principio una foto de cómo se ve el teclado, para que lo vean físicamente. El teclado Bloomberg tiene los botones de colores. Y los botones que son de un color distinto son los F. El F1, como en cualquier parte de la vida, es ayuda. Pero si uno coloca F2, les va a aparecer eso. Goft. Entonces, te va a dar como el submenú de todas las cosas que están relacionadas a bonos del gobierno. Entonces, yo voy a apretar F2 y Go. El Enter en Bloomberg se llama Go. ¿Sí? Entonces. Aquí tenemos todo lo que se les puede ocurrir de bonos de gobierno. Vamos a ocupar nosotros la función de World Bonds para ver cuántos se están cotizando los bonos del mundo. En nuestra versión educacional no se puede, pero en una mesa de dinero común y corriente uno podría hacer trading a través de Bloomberg. Nosotros tomábamos depósitos a plazo en la mesa del Santander. En Bloomberg hacíamos FxSwap y otras locuras a través de Bloomberg. Tenemos millones de funciones. Nosotros la próxima semana vamos a ver la función BTM, por ejemplo, que sirve mucho para tesorería. Podrían ver cuántos se están trazando los CDS en distintos proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Quién tiene la deuda? ¿Cuál es el riesgo soberano, etcétera? Hay un sinnúmero de funciones que tienen que ver con Sovereign, con bonos que son soberano del Estado gubernamental. ¿Sí? En F3 nosotros vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con Corp. Por eso que nosotros vamos a estar concentrados al principio de la próxima semana solamente en el F2, porque eso tiene la mayor parte de esto. Porque aquí tú vas a decir, mira, las funciones son bien parecidas a BTM, World Bonds, GCDS, etcétera. Entonces, porque los bonos corporativos, quiero ver las tasas, quiero ver los precios, es más o menos lo mismo que la función, al menos en la función, pero que me muestre una distinta clase de activos. ¿Sí? Entonces, esa va a ser F3. Si uno va a F4, va a aparecer Mortgage. Mortgage es todo lo que tiene que ver con crédito hipotecario. En Chile no hay un mercado súper profundo de estos productos. Tienen el préstamo hipotecario y tú tienes los mutuos y las letras y chao. En Estados Unidos existe un sinnúmero de productos. Los estructurados sobre todo, CLO, CDO, CMO, CDO al cuadrado, CDO al cubo. Entonces, tengo MBS, tengo una cantidad de productos financieros que van a tener un universo de cosas. Entonces, uno podría decir, oye, mira, me interesa el delincuencies. ¿Cuánta gente está dejando de pagar los créditos hipotecarios? ¿Cuánto eso está afectando en residencial y en comercial? ¿Cuáles son los tipos de activos? Si es industrial, si es entretenimiento u ocio. O sea, puedo ver un sinnúmero de cosas. La función, insisto, no sirve tanto. ¿Cuánto valen los colaterales, etcétera? Hay múltiples cosas que hacer acá. No sirve tanto para el caso de Chile este submenú, pero hay un universo de cosas que hacer respecto a Mortgage. En el F5 tenemos Money Markets. ¿Qué será Money Markets? ¿Alguien sabe lo que es Money Markets? Nadie sabe lo que es un instrumento Money Markets. Pero, qué bueno que hayamos detectado que no lo saben. Money Markets son bonos de corto plazo. Money Markets generalmente son depósitos a plazo, bonos y bills, por ejemplo, que son los bonos a menos de un año. Todo lo que sean efectos de comercio, papeles comerciales, que emitan la empresa. Bueno, ese es Money Markets. Eso es lo que pensamos en el muy corto plazo. Por eso que Money Markets está muy relacionado con tesorería. Entonces, por eso, Bond, Friturian Money Markets es la función como por defecto que va a administrar como la liquidez de muy corto plazo. Después de eso, entonces, vamos al F6, que tiene los bonos Money. Los Money tienen una ventaja. En Chile no funcionan. Si la municipalidad de Viña del Mar o de Peñalolén le falta plata, va y pide un préstamo. No emite un bono. Pero no es así en Colombia. No es así, obviamente, en Estados Unidos y no es así en Canadá, por ejemplo. Las municipalidades sí emiten bonos, pero un bono municipal no es soberano. Un bono municipal es un bono corporativo como cualquier otro. Puede ser Nueva York que es un bono municipal triple A y puede ser un bono de Detroit que está quebrado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué distingue a los bonos municipales de otros bonos? Que tiene una ventaja tributaria. O sea, sobre todo en Estados Unidos, los bonos municipales no pagan impuestos estatales, que no es nuestro estado, sino que es como el impuesto municipal, voy a decir. Entonces, pagarán impuestos federativos, etcétera, pero podría haber alguna ventaja tributaria para los inversionistas de bonos municipales que, en el fondo, el rendimiento después de impuestos podría ser mejor. Entonces, por eso existe todo un universo para bonos municipales. No es tan importante en Chile, pero sí hay un universo significativo ahí. En el F7 está Preferred Stock, acciones preferentes. Entonces, normalmente uno piensa que las acciones preferentes son acciones que... son acciones, por ende, deberían ser parte del patrimonio. Pero fíjense que cuando uno entra a Preferred Stock, te dice, por ejemplo, función de yield and spread analysis. Yield, que es el concepto correcto para la tasa de mercado de un bono. No, nada de esa asquerosidad que invertamos en Chile es la TIR del bono. Esa cuestión no existe. No lo digan nunca o si no su carrera internacional está muerta. Yield to maturity, o vamos a explicar otros tipos de yield que podría haber en la tasa de mercado que está recibiendo el bono. Entonces, si uno está viendo que la acción es preferente, dice, alguna función es sugerida, World Bonds, te dice tasa es porque la acción es preferente se consideran como parte de los bonos más que parte de las acciones. En Chile, sobre todo en los emprendimientos, se ocupan mucho las acciones preferentes. En Estados Unidos, más las empresas listadas públicamente tienen hartas acciones preferentes. Pero es importante que, como en la contabilidad también, las acciones preferentes tienden a ser un pasivo más que parte del patrimonio, por si acaso. Entonces, aquí está todo el universo de cosas que se podrían hacer con acciones preferentes. Nosotros solamente estamos viendo la parte más básica, pero nosotros nos vamos a ir metiendo en cada uno de los menú desde las próximas clases. Cuando uno pasa a F8, tenemos equity, acciones. Entonces, puedo tener índice, etcétera. Pero uno dice, oye, ¿qué quiero hacer con acciones? Hay un millón de cosas que hacer. Entonces, quizás aquí no es tan significativo en el fondo lo que uno puede hacer. Yo quiero buscar el beta, quiero ver los estados financieros, quiero ver cuándo publicaron la utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser importante para tener ahí claro lo que quiero hacer sobre acciones. Entonces, diría que ahí, de los submenús que te da Bloomberg, quizás el menos importante podría ser el de acciones. Después tenemos entonces el de commodity F9. Y aquí nosotros lo vamos a ocupar mucho cuando lleguemos a la semana de commodity. Oye, ¿qué commodities quiero ver? Si lo estoy viendo en el futuro, en el spot, que cómo se transan, que cuál es la diferencia, que cuál es el número de inventario, o el volumen que se transó, etcétera, etcétera. Aquí hay un universo para los commodities. En el F10 tenemos los índices, y ahí fundamentalmente índices accionarios se refiere a esto. Hay índices de otras cosas, pero mayoritariamente se refiere a índices accionarios en el F10. Y en el F11 vamos a encontrar currencies, que es lo que más vamos a utilizar la próxima semana. Que cuánto valen comparativamente con todas las otras monedas. Que si yo hiciera, por ejemplo, un cross currency swap, que lo van a aprender al final con el profesor Castillo. Pero si ustedes quieren hacer un swap de moneda, este tendría que pagar tanto en la pata que está pasivada, en la pata que está activada, etcétera. Millones de cosas. Algunas funciones aquí también que se las dejamos a Rodrigo para que las muestre en la tutoría, de cuáles son las monedas más depreciadas, más valoradas, etcétera, etcétera. En el F12 existe un universo completo. Dice client, pero como que el nombre es malo. En realidad, si se fijan, es portfolio management and risk. Entonces, F12 es el universo de todo lo que tiene que ver con portafolio de inversión. Y ahí literal es un universo, porque aquí pueden hacer todas las locuras que se le ocurran. Oye, es que cuando lleguen a administración de riesgo o el tercer trimestre van a decir, el value at risk. Van a hablar todo el rato del VAR, que del VAR, del VAR. Oye, el tracking error de mi portafolio. Es que quiero ver qué pasa si sube el cubre, si baja el desempleo. ¿Qué pasa ahora si se rechazó el quinto retiro, por ejemplo? Si sube la inflación, si en verdad sube la TPM. Pueden hacer un millón de cosas. Pueden probar el performance histórico. Entonces, pueden decir, ¿qué pasa si este fondo, cómo le ha ido comparativamente con esto? O si yo hubiera comprado solamente acciones con betas inferiores a uno y vendido en corto todas las que tienen betas mayores que uno en Estados Unidos en los últimos 80 años. ¿Qué pasa? O en Japón. Pueden hacer una serie de cosas. Aquí pueden hacer muchas simulaciones además. Por esa razón, las simulaciones que se hacen acá tienden a ser muy demorosas. Nosotros cuando estuvimos en la capacitación en Colombia nos íbamos a almorzar mientras se quedaba esto simulando. Por eso que nosotros nunca vamos a utilizar esto. Nuestro tiempo ha acotado, lo que dijo al principio la clase. Tratamos de hacer lo mejor que podamos en cinco semanas para un número de gente que pueda estar conectada en su terminal al mismo tiempo. Pero sí en el manual de Bloomberg que está en WebCursos, al final, diría que una parte importante del manual son outputs que yo tomé de acá que ustedes pueden sacar como ideas y yo les puse los pantallazos ahí. Entonces, ahí está la diferencia importante de... Yo voy a volver al F2 y vamos a revisar solamente una función que es World Bonds. Entonces, voy ahí y aprieto WB o de plano podrían escribir WB y les debería aparecer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Todo lo que esté en naranjo en Bloomberg es customizable. ¿A qué me refiero con eso? A que si ustedes ven acá arriba dice regional, acá dice 10 years y acá dice 3 meses. ¿Sí? Entonces, me está dando los bonos por ciertas regiones del mundo, pero yo podría ir ahí y pedirle dame solo América, dame solo emergente en moneda local o en dólares estadounidenses. ¿Sí? Yo podría ir acá y pedirle otro vencimiento, otra madurez. ¿Ya? ¿Por qué me dará al principio de la función el bono a 10 años? ¿Alguien sabe por qué me dará el bono a 10 años? ¿Podría ser el más usado? Ese es el más líquido de todos los bonos. Por eso que Bloomberg por defecto siempre te da lo más líquido. O sea, si después vamos a llegar a commodity y te estoy dando el futuro del commodity es porque el futuro es más transado que el spot. ¿Ya? Entonces, siempre esa es la lógica. Por eso que después cuando llegamos a BTMM, hoy, ¿por qué no muestra el precio del sol peruano? Nadie lo compra. ¿Pero por qué a 10 años va a ser más líquido que a un año? Es una gran pregunta, pero se transa más. El más transado es el bono de 10 años. En general, mira, voy a decir que al menos en esa comparación, si alguien me pregunta dos años, va a ser muy complejo de explicar, pero a un año pasa esto. Si tú tienes un bono que le falta un año o menos de vencimiento, tú lo dejas vencer. Nadie lo vende cuando le faltan tres meses, seis meses. En general, se tiende a aguantar hasta el vencimiento. Eso hace que el instrumento tenga mucha menos transacción en el mercado. Es súper raro vender esos instrumentos. En cambio, el de 10 años es el más transado. Se mueve mucho más, se compra y se vende mucho más. Podríamos buscar otras razones de por qué, por ejemplo, la madurez promedio, el payback promedio de los activos es más o menos eso y quiero inmunizar la cartera, no sé. Algo de lo que discutieran en Finanza 1 o que van a discutir en Renta Fija respecto a los bonos. Pero el hecho práctico es que el bono a 10 años es el más transado. Entonces, pero nosotros vamos a averiguar los otros plazos. Solamente quería señalizar que cualquier cosa que vean naranja en Bloomberg es customizable. ¿Qué tenemos acá? Tenemos Estados Unidos, por ejemplo, y fíjense que abajo dice RMI. Ahora no hay nada pintado en RMI, pero por ejemplo, ayer South Korea tenía en rojo. Eso significa que por alguna razón el precio se está moviendo mucho. Si ese cuadradito está pintado en rojo quiere decir que el precio va bajando mucho, si está en verde el precio va subiendo mucho. Como para, como movimientos extremos del mercado voy a decir. Después, ¿qué tenemos entonces? Fíjense que el bono del tesoro dice T, que apriete, acá, lechita, dice ahí una T. ¿Ya? Entonces, es decir, los T-Bonds, T-Bills, T-Notes son los bonos del tesoro estadounidense. Abajo dice Canadian, Brazilian, Mexican, etcétera, como que va a tener la nomenclatura de cada uno de los países. ¿Sí? Al lado, tiene la tasa de cupón que ofrece. Entonces, fíjense que todas son en fracciones. Entonces, Estados Unidos ofrece una tasa de cupón de 1,875%. 1,7 octavos, diga. Canadá ofrece una tasa de cupón de 1,5. ¿Sí? Brasil ofrece una tasa de cupón de 3,75% y México de 4,75%. ¿Ya? Después de la tasa de cupón viene la fecha de vencimiento. Entonces, fíjense que el de Estados Unidos vence en febrero del 2032. No es 10 años exacto, pero en lo más cercano a 10 años, fíjense que Canadá no tiene algo tan cercano, tiene vencimiento de 2031. Y listo. ¿Se entiende? Es lo más cercano, no es exactamente diario. ¿Sí? Luego, tienen la columna que dice Price. Entonces, el de Estados Unidos dice 95-05. Estados Unidos siempre le gustan la milla, los pies, las medidas que nadie utiliza. Ya. Entonces, por eso que Estados Unidos siempre cotiza los precios como 91 y una fracción sobre 32 avos. Entonces, eso significa que el precio es 91 con 532 avos. Esa es la fracción. Fíjense que todo el resto de los precios 88,98, 87 y punto algo, bla, 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 pero en Estados Unidos. Ya. Ese precio es un porcentaje del valor par. Eso es. Y fíjense que en algunos mercados, sobre todo en Asia, aparece una C al lado. Eso significa que el mercado está cerrado en estos momentos. Los otros están cambiando porque se están cotizando en estos momentos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que al lado dice CHG. La columna de al lado de CHG significa change, es decir, cuánto ha subido o cuánto ha bajado en el día. Si está en rojo, obviamente el precio bajó, si está en verde subió. En la columna de al lado dice yield. ¿Ya? Entonces, esta es la razón de que TIR del bono sea un desastre como nombre para el activo. cuando uno compra un bono, sobre todo un bono largo, piensen en un Sleeping Beauty monte Disney, 100 años desde el año 93. Si tú emites un bono ahora ya, ¿las tasas son altas o son bajas? ¿Qué creen ustedes? ¿Las tasas de mercado que estamos viendo en este momento, ¿son altas o son bajas? O sea, están muy bajas pero están tendiendo a subir. Cierto. Entonces, uno diría, ¿sería bueno endeudarse a largo plazo o a corto plazo? A largo plazo. A largo plazo, porque las tasas son bajas. Si uno dice, mira, ¿las tasas hace un año eran más altas o más bajas? Más bajas. Más bajas. Entonces, uno podría decir, oye, ¿es tan cara ahora? Eso mismo ha pasado siempre en la historia. Disney dice, mira, las tasas bajaron a finales de los años 80 y a principios de los 90 emití un bono a 100 años. Lo que te pasa cuando emite un bono sumamente largo en los plazos exóticos que generalmente se refiere por encima de 30 años es que tú dices, llavo, 7% nos parecía votado en ese momento, pero es muy caro hoy en día. Pero alguien podría decir, oye, pero un 2% en Inglaterra, por ejemplo, es muy caro comparado con el casi cero o tasas negativas que pagaron los últimos 10 años los bonos europeos. ¿Te entiendes? Entonces, podría haber ahí una tendencia significativa al que uno dice, oye, esto es súper barato, pero siempre podría ser más barato. Cuando los bonos son muy largos, los bonos tienen opciones de rescate anticipado prácticamente siempre. Entonces, si tú dices, oye, voy a emitir un bono a 100 años, tú puedes decir, oye, en 30 años yo tengo la opción de prepagar. Con un costo, obviamente, se paga como un premio por el rescate anticipado, pero aún así tú puedes ir a rescatar un bono que está pagando 7 y endeudarte con uno que esté pagando 3 y medio, 4% que quizás es lo que paga Disney hoy en día. ¿Se entiende? Leonardo. Sí, pero tengo una consulta acá. Comparado a la historia, o sea, los últimos 40 años no estamos en niveles de tasas sumamente bajos. Sí, muy bajos. Muy, muy bajos. Entonces, sería un buen momento aunque estén creciendo las tasas de endeudarse en este momento, porque si yo lo comparo, no sé, con los 80, habíamos tasas de 10% a veces, ¿no? Pero desde la crisis subprime, vemos una caída de tasas que intentaron elevarla, pero cae otra vez el COVID y vemos tasas sumamente bajas. Ajá. O sea, y sobre todo que además Europa nunca las bajó porque Europa nunca se recuperó de la crisis subprime. Entonces, Europa, sobre todo Alemania que fue el primero en colocar un bono o transar un bono a tasas negativas y después lo siguieron Suiza, todos los países nórdicos, Francia, que después en 2015 Nestlé fue la primera empresa en tener bonos a tasas negativas. O sea, como que esa tónica se dio. Yo estaba en la mesa de dinero del Santander la primera vez que ocurrió eso en febrero del 2012, pero después fue una tónica de 10 años en tasas negativas. Japón, por ejemplo, sigue manteniendo las tasas en los plazos más cortos negativas, pero como que Japón es un caso extraño porque es deflacionario, etcétera. Pero sí comparativamente contra el promedio histórico de que un bono del Tesoro a finales de los 80, quizás la primera mitad de los 80 rentaba 10% como si nada es cierto. Esa es la razón también de por qué los fondos de pensiones han tenido muchas más complicaciones hoy en día de obtener buenas rentabilidades porque antes 10% era comprar un bono del Tesoro, entonces era fácil. Hoy en día obtener un 10% hay que matar a alguien para obtener ese tipo de rentabilidad, entonces es muchísimo más complejo obtenerla hoy en día. Es cierto, así que si uno mira la historia de los últimos 40 años, las tasas ahora son mucho más bajas que el promedio de la historia. Pero si uno agarra los últimos 10 años, las tasas ahora, 2022, 2022 son mucho más altos. De plano, inclusive a mí me pasó en una valorización, yo estaba haciendo una valorización que partía en agosto del año pasado y la hemos terminado como en octubre, noviembre. Entonces yo tuve que mantener el parámetro de la tasa libre de riesgo en Chile porque yo decía nosotros partimos con 4,5% pero terminamos la valorización con 6,2%, 6,3%, o sea la tasa había subido 35%, 40%, entonces, o sea, no, no es que la valorización es totalmente distinta, el beta era casi uno así que como que subía para un lado o bajaba para otro, no era mucho pero en el fondo las tasas sí pueden cambiar significativamente. Entonces, ahí el yield que veo es el, la tasa podría ser, insisto, el yield to maturity si yo realmente espero que el bono vence en 10 años, pero si tú crees que lo van a rescatar anticipadamente existe el yield to call, ¿no? podría ser otro tipo de yield, ¿se entiende? Por eso hablar de la TIR del bono es cualquier cosa, un desastre la chilena nunca ocupe en ese concepto, ¿sí? Concepto correcto utilizado internacionalmente el yield, yield to maturity, yield to call, yield to alguna otra cosa que puedan ver en renta fija, ¿sí? Al lado tienen el change, entonces fíjense, sale que subieron y sale en rojo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si suben las tasas salen rojo? ¿Qué pasa si sube la tasa del bono? Baja el precio del bono. Un bono, pero se cotiza por 2,91% la tasa. Por eso se está transando muy por debajo de la par, o al 91% del valor par. ¿Se entiende? 88% Canadá, 87% Brasil, etcétera. ¿Sí? Al lado donde dice data range, ustedes ven lo más bajo que ha sido la tasa del tesoro, lo más alto que ha sido la tasa del tesoro y tienen ahí el rombo naranjo es el average, el promedio y cuánto se está cotizando ahora. Entonces, si ustedes miran las tasas de los últimos tres meses, pero acuérdense que si ustedes pinchan acá, ustedes podrían customizar eso. ¿Cuánto los bonos es tan caro o es tan barato? ¿Sí? ¿Caro? ¿Por qué caro? Que sale que ahora está tan por arriba del del promedio. La tasa, entonces el bono está barato. Esa es la lógica. Se entiende y si se fijan, casi todos los bonos del mundo tienen las tasas más altas que se han visto en los últimos tres meses. Entonces, no estamos hablando que esto era los años 80. Les digo que en enero la tasa de un bono del tesoro de Estados Unidos era 1,73. Ahora es 2,9. No es que haya subido 1,2. Es que ha subido un 60%, el 1,2 sobre el 1,7. Se entiende una subida gravitante de las tasas de interés y no tienen perspectivas de bajar. Van a recuperar a rangos más normales que rangos de tasas negativas. Entonces, ahí tienen un poco de data que podrían querer buscar en el building block, como el punto de partida en el fondo para hacer cualquier cosa. La tasa libre de riesgo. Si ustedes lo quieren seccionar de otra forma, por ejemplo, voy a poner emergente. Ya. Si vamos a emergente, uno dice tengo todo esto y a Chile en pesos, fíjense que está en pesos, Chile paga 6,6% en pesos, pero también podrían buscar en dólares. Ya no todos los países tienen dólares, pero Chile en dólares paga 3,84%. ¿Ya? Para hacerse una idea de que no vayan a estar mezclando flujos en pesos con tasas en dólares y desastres que he visto históricamente. ¿Sí? Si ustedes no solamente quieren ver los bonos, sino que quieren ver el spread, acuérdense que esto siempre piensa que es todo contra Estados Unidos. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, Venezuela, como está en default, no pesca en ese dato porque no aparece información sobre Venezuela. Pero te dice ya, Estados Unidos paga 2,92%. Por eso que Arabia Saudita paga 59 puntos bases más que Estados Unidos. Indonesia 74, Chile 92 hoy así suciadamente y Ucrania paga 2,167 puntos base, es decir, 21% más que Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno dice, mira, no, es que yo no creo que Estados Unidos realmente sea libre riesgo, Alemania me parece más duro, etcétera, pueden cambiarlo, pero por defecto Bloomberg siempre piensa que Estados Unidos lo une. si quieren ver la estructura intertemporal de tasas de interés que después lo van a discutir mucho más en el curso de renta fija, entonces ustedes van ahí y dicen, mira, Estados Unidos a dos años paga 2,53%, a tres años 2,76%, a cinco, 2,86%, 2,93% y 2,92% a diez. Ah, y a 30 años paga 3%. Van a ver todos los distintos plazos de los bonos, si hay vacío en 15 años y esas cosas es que no existe el bono simplemente. ¿Sí? Y ahí tienen fundamentalmente lo que es la función de World Bonds. ¿Dudas? ¿No hay duda? Ya, entonces, tampoco. Yo, cuando uno saca la tasa libre de riesgo y lo deja como va a ser en Estados Unidos, usamos la tasa de libre de riesgo como la tasa este y el 2,915 que como que cambia o es el que dice que entrega el bono. Ese don no es 1,7% o ese mismo dato es el que haga cabo. Dice como 1,7% 1,7% Ah, no, la tasa de cupón jamás porque la tasa de cupón no es un precio de mercado. Ese es un valor referencial cualquiera. Ok, perfecto. ¿De qué? Entonces, miren, alguien que no haya, que todavía no se haya registrado en BMC, que es lo que quiero mostrarse, compártanos su explorador de internet, por favor. Cualquiera, aceptamos voluntarios o voluntarias. Yo puedo mostrar, perfecto. Francisco, compártenos el explorador de internet. ¿Listo? Perfecto, ya. Entonces, abre una pestaña de Google para hacerlo desde cero, abre una pestaña y busca Google. Ya, entonces, en Google, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar BMC Bloomberg. Ahí, BMC y Bloomberg. Eso. Ya. Entonces, vamos a ir al segundo, o al primero o al segundo link, el que dice Bloomberg Market Concepts. Ambos cero. Ya, van a ver este. Está en español, pero si alguien lo quiere hacer en inglés, también lo puede hacer. Mejor devuélvete, hagámoslo todo en inglés, dado que fue lo que dije al principio. Y escoge el primer link. Ese. Entonces, ahí, cliqué en donde a la derecha dice BMC Logging. Acá a la derecha. Ahí. está grabando como la parte de la cámara. Ah, paso ayer también. Entonces, ya. Aquí, pon tu correo de la universidad. Ya. Abajo, escriba una contraseña. Nosotros no lo vamos a ver, por si acaso. después, después tu nombre y tu apellido. Claro, sin tilde, sin nada, porque si no, en inglés no, no va a poner. Ponle que no eres un robot y ponle sign up. ya. Entonces, fíjense. Acá abajo sale cuánto les costaría si lo hicieran profesionalmente, si lo hicieran como estudiantes. Como nosotros ocupamos el correo de la universidad y asume que es la universidad del Fibania, entonces les cobra cero. Esa es la gracia de que nosotros seamos Bloomberg Learning Partner. Donde dice Class Code arriba, copian el que yo puse en webcurso, ese de ahí, perfecto. Y pégalo ahí. No, no, perdón, arriba, en el Class Code, no en el Promocode. Y le pones Apply. Ahí. Perfecto. Que no aparezca que no está asociado da lo mismo. Ponle que aceptan los términos de servicio. Ah, espérate. Antes de ponerle Complete, te dice que te envió un correo para confirmar esto. Entonces, si tú vas a tu correo y le pones como aceptar al link que te haya enviado Bloomberg, después le puedes poner Complete. Complete. Lo que te haces 孔, es un correo perfecto. Eso, pega el código de nuevo y ponle Apply. Vale. Y ahí ahora baja, ponle que acepta y ponle Complete. Perfecto. listo, perfecto entonces ahora ya tienen eso y fíjense que a la izquierda arriba aparece VMC a mí ya me aparece que están suscritos, por eso tienen que poner el código, porque si no usted lo hará cursar y a mí no me va a decir lo aprobaron, yo puedo ver el avance dónde van, etcétera, y fíjense que ahí tienen todos, por eso fíjense que arriba dice Class Enrollments y ya dice que están en las secciones del primer trimestre de este año ahí dicen hasta qué día pueden terminarlo, etcétera, para que no apretamos el código para entrar a la clase no, 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 con eso a mí ya me aparece es más que suficiente, ahí ustedes empiezan a ver los videos cuando quieran acuérdense que solo los que tienen listones son los que nosotros necesitamos pero después si ustedes quieren ver todo el resto perfecto ¿entienden? nosotros solamente necesitamos esos cuatro primeras que yo bueno, estaba con Pablo en Finanzas 2 y me inscribí al Bloomberg y ahora no sé dónde poner el código para para que me muestre los cursos que tengo que hacer con con usted ¿pero ya lo hiciste? ¿ya recibiste el certificado? no no, no lo terminé ah ya, miren, pueden partirlo desde donde comenzaron y le yo nunca he visto esa pantalla porque en mi versión de profesor no aparece eso pero en alguna parte les tiene que aparecer el código porque si ya lo tienen desde antes solo ponen el código y a mí me aparece aprobado el tiro si tienen un curso previamente donde ya hicieron la certificación ya la aprobaron o la tienen como transitoria pero ese curso ya es del pasado no terminaron la certificación pueden apretar agregar clases y pegan el código el ID de esta clase va a aparecer el nuevo curso gracias gracias eso y entonces ahí ya va a aparecer automáticamente pero igual pongan el código porque al final del trimestre yo tengo que ver todos los que están y ponerle aprobado o reprobado de acuerdo a ese estado ¿sí? pueden hacer infinitas veces el quiz de cada uno no tienen por qué ver el video completo lo pueden ir viendo por pedazos y les va a quedar guardado hasta donde ustedes lo hayan visto por ciento ¿ok? ¿dudas? ¿no hay dudas? perfecto entonces gracias eso Francisco gracias eso ha sido todo por hoy cualquier cosa me escriben si una pregunta genérica algo que quieran hacer para otros cursos etcétera lo pueden colocar en el foro si necesitan y cualquier cosa nos vemos el próximo martes online que estén súper bien chao chao el terminal 3 tratamos de entrar con mi compañero pero no nos decía como invalid credential con los datos que están en el excel y en el en el pdf del protocolo que extraño puede ser que cuando fuimos al laboratorio quizás quedó algo cruzado ahí no tengo idea cómo solucionarlo me parece que irían llamar al help desk de Bloomberg como a la asistencia técnica de Bloomberg mejor ya ok perfecto chao chao a la asistencia técnica y la asistencia técnica